sean todos muy bienvenidos hermanos a la iglesia visión de Texas ayer fue un día muy bonito, llovió mucho por diferentes áreas y a veces no renegamos, decimos por el calor, a veces renegamos cuando llueve mucho pero cuando llegamos que no llueve pues estamos queriendo el agua y cuando esté el agua estamos renegando, si está caliente también decimos que tenemos el frío y cuando viene el frío de ese área que se quita de ninguna forma a veces Dios nos da gusto siempre hay que darle gracias a Dios hermanos por todo lo que Él hace y por la maravilla, como el ritmo que acaba de cantar el hermano dice que solo Dios transforma nuestro ser y yo me examino a veces yo mismo porque mi boca de la mujer era tan chiquitita pero decía unas palabrotas tan grandes y le doy gracias a Dios porque me ha transformado y pienso que hacíamos mucho, porque hasta yo era muy mal hablado a veces nosotros eran borrachos o drogadictos y todo, yo sé que Dios, si estamos aquí pues hemos progresado el tiempo por la transformación que habíamos hablado no cuando aceptamos el primer día a Jesucristo en nuestro corazón vamos a cambiar conforme nosotros vamos leyendo las escrituras si bien el sacrificio que Jesucristo hizo con nosotros es la forma que nosotros vamos a ir cambiando pero Dios no tiene una barita mágica solo que te va a tocar aquí, aquí vas a cambiar no, leamos en la Biblia y conforme nosotros vamos leyendo nosotros vamos a ir llenando nuestro corazón, nuestra alma y esa es la única forma que nosotros podemos cambiar por ahí dijo un pastor y pienso que si es cierto dice que Dios no cambia a nadie dice que nosotros cambiamos por Dios amén, aleluya y es cierto porque si nosotros estamos acostumbrados a no leer la Biblia pues que podemos hacer no vamos a cambiar nunca nunca vamos a ver las maravillas de las cosas que dice la Biblia entonces conforme tú vas leyendo así nosotros vamos cambiando vamos a abrir nuestra Biblia hermanos en el libro de Jeremías Jeremías 29, 11 el libro de Jeremías el capítulo 29 y el versículo 11 en la Biblia Reina Valera dice así lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis amén es un pensamiento hermano en la nueva versión que se quede mucho más a veces hay palabras que no entendemos y se quedamos en lo mismo en la nueva versión internacional en las mismas palabras dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planas de bienestar y no de calamidad gloria a Dios a fin de darles un futuro y una esperanza amén dice no de calamidad porque Dios hermano cuando nosotros cumplimos con la estatuto y la promesa de nuestro Señor Dios nunca nos va a desamparar por ahí hay un versículo que dice que fui joven dice ahora soy viejo dice y nunca he visto un gusto desamparado me estaba acordando yo del hermano yo que él fue joven no está viejo que lo mando bien a no mal aquel pero su corazón ya está joven dice que cuando la piel va envejeciendo dice que nuestro corazón va rejuveneciendo amén siempre y cuando estemos en las cosas de Dios amén así que yo pues digo a los hijos del hermano él nunca los ha visto matando hambre amén dice porque somos el corazón justo y cuando nosotros estamos bien en las cosas de Dios y respetamos la estatuto de Dios dice que Dios nos bendice amén vamos a ir a otro libro a tercera de Juan el capítulo 1 y versículo 2 tercera de Juan 1, 2 tercera de Juan 1, 2 dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús dice gracia y paz sean multiplicadas amén yo tengo un principio aquí hermano que es referente pienso que a los pastores o a los personas yo siempre he dicho que hay no esté mal en las cosas pero según lo que yo escucho a veces tengo un compañero dice que él se salió de la iglesia donde él iba en mi supervisor porque dice que hubo un día que él no pudo guesmar y él vino y cometió el error y fue y habló con el pastor el pastor y lo pudo guesmar y el pastor dice que se va mucho y dice hermano usted no tiene que dejar de guesmar nunca dice y él le contó dice el problema que está bien dijo usted dé el guesmo y que cuando usted llega a la casa dice esos problemas van a resuelto pero el viejo tiene que dejarlo todo el tiempo o sea el pastor nos obligaba a guesmar y no tiene que ser así mi hermano es cierto que la biblia dice que pongamos al señor en primer lugar dice todas las cosas o sea amén pero hay momentos que no se pueden mi hermano guesmar porque si confía 100% en Dios yo pienso que Dios sí va a proveer pero hay gente que lo hacemos nomás porque escucharon decir que hay que guesmar la biblia dice que hay que darle verdad hermano yo siempre he leído dice que de buen corazón dice no por obligación ni por necesidad dice la biblia entonces él se salió y le digo al pastor para empezar en un seminario que fuimos una vez a Colorado el predicador Andrew dijo que los pastores dicen que no tienen que tener ningún conocimiento dice de las personas que guesmas para que no haya o con el hermanito que sea el guesma yo lo voy a entender mejor el hermano no me importa si no viene no por eso es bueno que los pastores no estén metidos en las finanzas de la iglesia porque siempre va a haber prioridad para uno y después van a estar no viene ni ofrenda yo no lo digo que ni se para para ser ni ofrenda no mi hermano cuando nosotros venimos a la iglesia y lo hacemos de todo corazón no importa si tú lo vienes más la verdad porque no es por hombre es que nosotros nos salvamos amén 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 cuando demos un diezmo y lo fuertes hermano démoslo de corazón porque Dios nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos aleluya gloria a Dios y este reciclo lo saqué por casarme en el hermano dice cuando primera de pedro 5.2 12 la pastora dice pastorear el rebaño de Dios entre nosotros dice velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con juicio y justo de ser amén dice no por la avaricia se acuerdan que aquí tiene la definición de avaricia dice que a veces la avaricia es una persona que acumula y acumula dinero y vive como poder amén eso significa avaricia a veces no tenemos la ofrenda ni el diezmo por tener el dinero pero si nos miren a veces o miramos personas por ahí dice ese tiene mucho dinero guardando unos carros vive en una casa y de qué decir que está acumulando el dinero en su casa dice que tiene mucho dinero y ahora viene como poder amén así que hermanos cuando leemos yo siempre le digo leemos dice aquí sonrientes y con buen corazón acuérdense que Dios no necesita nada mi hermano porque él es el dueño de todo dice del oro de la plata y de todo lo que se encuentra si nosotros tenemos ofrenda y el diezmo veces lo damos es para las necesidades que el templo tiene amén para estar cómodos para estar tranquilos aquí porque Dios no necesita nada Dios nos provee a nosotros y nosotros le devolvemos a él nomás por agradecimiento amén vamos a orar hermanos por las ofrendas y por los días señor te damos gracias padre hermano una vez más nosotros aquí reunidos todos tus hijos señor que siempre nos reunimos toda la semana padre te damos gracias por ello señor y gracias por toda su familia señor sabemos que todos son protegidos señor y por eso estamos aquí padre te damos gracias también por la finanza señor que tú nos das y te estamos devolviendo señor un poquito señor de lo que tú nos has dado señor gracias por todo gracias señor porque nos mantiene con salud y gracias porque despertamos muy rico señor esta mañana viendo las maravillas señor que tú haces a cada día señor gracias por todo y como siempre padre yo te pido que según hermano aquí tienes necesidad señor de un trabajo sabemos que tú lo vas a proveer gracias señor por todo en el nombre de Jesucristo te damos las gracias amén y amén gloria a Dios aleluya gracias mientras pasa que vamos a dar las ofrendas vamos a dar los anuncios como siempre pues ya sabemos y ya lo sabemos de memoria porque no ha cambiado nada dice por ahí que ya las el virus ya está bajando en las estadísticas que están dando en los hospitales pero siempre para seguir previniendo nos pueden visitar hermanos para que miren nuestros anuncios mis servicios en la website que es decelacart.com nos encuentras en youtube y en facebook para todos nuestros servicios y enos hasta un favorito estas son las patas que se inuncia la iglesia todas las familias deben estar estar bloqueadas dice de una silla dice todas las familias de la demática estarán bloqueadas si ustedes pueden ver hay una silla de por medio que no nos podemos sentar ahí amén dice la familia debe sentarse en sillas separadas dice de una familia a otra separada dos sillas de por medio no hay excepciones el distanciamiento social sigue con los hechos que hay en distancia amén no puede si quiere y se sienten enfermos o tienen miedo de que ahí nos contamine o no más para proteger a otra persona allá atrás tenemos mascarillas si se siente seguro de usarlas las puede usar amén si se sienten enfermos hermanos un día pues si usted no sabe qué es pues mejor quedemos en casa y es por seguridad nomás una se a los otros en línea con personas los miembros a las 7 pm continuamos con nuestros estudios sobre cómo convertirse en un caminante acuático es increíble un caminante acuático así como Pedro se caminó por las aguas y Jesucristo también el mismo servicio se está dando en inglés y español o en inglés y español dice que fe creará inmensamente a las mujeres se les estamos recordando nuevamente a las que no haber dice una conferencia Love Life Barrels Night In estaremos transmitiendo en vivo este evento es con Joyce Joyce Mayer y Mary Jones va a ser el 11 de septiembre a las 7 pm las puertas se abren a las 6.30 pm y como siempre pues detraje no recordar que yo traje galletitas yo traje arroz yo traje ensalada pueden traer algo o menos para compartir entre todos unos bocadillos para pasar un buen rato mientras se preparan para manejar la vida como una mujer de Dios la conferencia es gratis amén cuando termina el servicio hermanos allá atrás como la semana pasada van a ver unas cajitas y unas bolsitas de comida que alguien ha estado dando ahí y la hermana que hermana que estoy cargando de santa la hermana santa ella siempre viene aquí tiene mucho trabajo ahora vamos a darle los micrófonos al pastor Jesús de la iglesia visión de la amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya Dios es bueno mis hermanos esperando el señor si nos están mirando en línea que nosotros van a dormir y los que están aquí despierte llénganse del señor este día amén el señor es un mensaje para ustedes mis hermanos y yo quiero que ustedes me den la respuesta amén quiero que me den la respuesta mirando a la pregunta que yo les voy a hacer quiero que me den la respuesta a lo que quiero preguntar es que es lo que significa para ustedes este mensaje amén como se llama el mensaje este día el mensaje se llama mis hermanos que hora es amén que hora es y yo tengo una pregunta este día mi hermano mi hermana que hora es que hora es para ti cuando te levantas en la mañana que hora es lo primero que miras es mirar el reloj que hora es oh son las 6 necesito trabajar o son las 7 déjame decir mis hermanos la hora perfecta que yo te voy a dar mis hermanos es buscar al señor amén es buscar al señor dice la palabra de dios que lo busquemos con amor que lo busquemos en toda situación cuando haya problemas y cuando no haya problemas es buscar al señor amén hoy vamos a tratar mis hermanos un punto que a muchas personas que no conocen al señor que se acomodan a la religión que se sientan y esto va a ir casi muy temendo o sea un día casi encontrado con personas que nos están mirando en línea gloria a dios tampoco les va a gustar pero a veces voy a aventar gloria a dios ese mensaje mis hermanos que vamos a tratar este día va a estar un poco duro para los que están nada más tentando la agua y sacándola tentando la agua y sacándola y yo quiero que hablas tu biblia mis hermanos este día en san juan 11 versículo 40 san juan 11 versículo 40 amén una vez más padre santo te damos gracias por tu palabra mi dios esperamos padre santísimo que tu uses al pastor padre santo que trae tu palabra mi dios que tu lo unjas padre que unjas un ramo padre santo para que traiga la palabra que tu quieres mi dios aleluya aleluya en nombre de jesús te damos gracias amén gloria a dios san juan 11 40 cada versículo que yo marque para ustedes mis hermanos quiero que lo marques contigo y lo escribas también amén para que miren las consecuencias que hay mi hermano de la desobediencia cuando desobedecemos al señor cuando nos retiramos del señor y que estamos adorando a alguien más amén que estamos adorando mis hermanos a ídolos que estamos adorando a personas que el señor no conozco en la biblia a personas mis hermanos que que santos y santerías y que todas estas cosas que la sociedad le ha puesto a los hijos y a las hijas de dios amén dice la palabra de dios mis hermanos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios cuantos de los que estamos aquí creemos en el señor amén pero los que nos están mirando en línea cuantos creemos en el señor queremos ser salvos queremos estar con el señor que es lo que nos están diciendo aquí juan el señor por medio de juan no te he dicho que si crees verás la gloria de dios cuantos creyentes tenemos aquí cuantos de los que estamos aquí creemos que tenemos un salvador que tenemos un dios grande que está intercediendo por todas las personas los que están casados y los que están por casarse aleluya gloria a dios y también los que están libres este día amén dios es nuevo mis hermanos dios mandó a su hijo a este mundo con un propósito amén amén mandó a su hijo con un propósito dijo si crees verás la gloria de dios cuantos de los que estamos aquí queremos verás la gloria de dios queremos verás la gloria de dios mis hermanos pero no queremos el compromiso de dar no queremos el compromiso de servir al señor no queremos el compromiso de ir a la iglesia no queremos el compromiso mis hermanos de estar en la presencia de dios amén o hay que acordarme mis hermanos vamos a hablar del pecado y las consecuencias que da y no creerá el señor amén si ha preguntado usted que es un pecado entre los ojos de dios tendrá que decirte ante los ojos de dios no importa que sea un pecado chico que sea un pecado grave que sea algo que tú crees que es pecado mis hermanos es pecado amén hay pecados malucos y no importa ante los ojos de dios es pecado amén la palabra de dios mis hermanos nos dice que la rebelión ante los ojos de dios es un pecado amén la rebelión mis hermanos es un pecado algunos estudiosos de la biblia mis hermanos dicen que es uno de los terribles pecados que hayan pasado y fue el primer pecado que se cometió en el cielo por el principal que han huido por satanás el diablo y que es lo que le pasó mis hermanos cuando él quiso mis hermanos apoderarse del plomo del plomo del señor que es lo que pasó mis hermanos el señor lo echó para abajo mis hermanos y aquí el satanás él dice iré arriba y me sentaré en un trono semejante donde está sentado el señor pero no te voy a decir que mi hermano nada más hay un trono aleluya gloria a Dios nada más hay un trono y es donde está sentado nuestro rey nuestro salvador amén ese es el único trono que hay y satanás sabía mis hermanos que hubo un lugar para dos dioses arriba y el señor lo entó para abajo mis hermanos y aquí se hizo padre de la mentira padre del cero padre de todas las cosas y acá voy a decirte algo padre de la mentira lo marca la biblia mis hermanos como un mentiroso amén si tú eres mentiroso ya sabes que eres tu padre amén gloria a Dios es duro verdad mis hermanos pero la biblia lo marca mis hermanos como el padre de la mentira gloria a Dios aleluya otros dicen que la desobediencia otras personas dicen que es la desobediencia también es pecado mis hermanos y hay que acordar mis hermanos que la desobediencia fue el primer pecado que se comentó aquí en la tierra la desobediencia fue el primer pecado cuando Eva y Adán cayeron por la mentira de Satanás cuando ellos tenían mis hermanos una 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 comunión con el señor mis hermanos dice la palabra de Dios que bajaba mis hermanos de su nube bajaba y tenía una conversación con Eva y Adán que precioso de vestido mis hermanos que el señor principal personalmente bajaba y tenía una conversación con ellos pero dice la palabra de Dios que la desobediencia mis hermanos de ir a comer de la agua del fruto que el señor les había dicho puedes gozar de todas las cosas que estoy poniendo a tu disposición nada más de ese árbol no comas wow que es lo que hacen los niños mis hermanos cuando tu te dices puedes comerte todas las bolsinas todo lo que quieras menos esta no te vayas a comer que crees que va a hacer el niño o la niña va a ir a probarla que aquí Eva y Adán mis hermanos ya sabían que el señor se nos había advertido y dicen que ese es otro pecado bien grande mis hermanos y que gracias a la desobediencia de nuestros padres que fue Adán y Eva esa desobediencia nos alcanzó a todos los que estamos aquí ese es otro pecado grande ante los ojos de Dios como estás tú mis hermanos en tu obediencia hacia el señor hay personas mis hermanos que que los mismos amigos la misma familia lo retiran del señor amén y eso nos caminan ante los ojos de Dios la desobediencia a Eva y Adán la desobediencia a Satanás los retiró desde el privilegio mis hermanos cuando ellos estaban programados para vivir para toda la vida la vida no marca mis hermanos cuantos años vivieron ellos en el muerto de Edén probablemente hayan pasado miles de años mis hermanos gozando de aquel paraíso tan precioso mis hermanos pero Satanás ya estaba aquí acordamos el versículo que el sacro de él oiga mis hermanos Satanás ya estaba aquí y por supuesto que estaba sedoso y yo llegué primero aquí en la tierra ¿verdad? y se agarró a tentar y tentar y tentar a Eva y Adán hasta que lo logró así como lo logra con muchos cristianos que ya conocen al Señor ya saben las consecuencias que hay donde estamos en desobediencia mis hermanos y todavía así le damos le damos otros dicen mis hermanos que es la blasfemia también marca la Biblia mis hermanos que es la blasfemia otros dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo la Santa Biblia lo marca que cualquiera que cometiera este pecado no tendrá perdón amén no tendrá perdón y hay personas mis hermanos yo he mirado pero he oído personas que están ciegas mis hermanos están ciegas con la Biblia he oído personas católicas que dicen mis hermanos que el Espíritu Santo habita en María que habita en Guadalupe y que habita en esto y en esto son mentiras son mentiras nada más hay un salvador nada más hay un salvador mi hermano mi hermana lo demás nada va ante los ojos de Dios amén la blasfemia que es lo que hace muchas personas ya anda de Santucho ya anda de Santurón están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios que el Señor nos dijo en ti estamos pero todavía hay otro pecado grande ante los ojos de Dios que muchas personas no lo pueden no lo pueden recordar en su mente yo quiero que tú recordes este versículo en tu mente y lo traigas siempre es posible que lo pongas en tu lleguera que lo tengas en el baño que lo tengas ahí donde estás en la actividad quiero que es posible que se lo des a tu mamá a tu papá a tus vecinos que diga mira este versículo está muy importante para la vida que estás llevando amén creemos en el Señor amén creemos estar con el Señor tenemos que estar en obediencia y no estar en incredulidad amén gloria a Dios ¿qué hora es? ¿qué hora es? es hora de alabar glorificar el nombre del Señor amén esa es la hora no importa que hora sea no importa si es a la una a las dos a las tres de la mañana hoy es el día de alabar y glorificar el nombre del Señor ¿de quién dice hermanos? del Señor es el único Él es el que pagó el precio Él es el que merece la honra y la gloria hoy, mañana y para siempre amén la inquietud me dice la voz la marca lo marca en San Juan San Juan 3 versículo 18 dice el que en Él cree el que en Él Jesús no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado gloria a Dios cuando los creyentes estamos aquí creemos que Jesús es el Salvador y Señor ¿verdad? ¿de su nombre? Él es el Salvador Él es el que pagó el precio por ti amén dice y seguimos leyendo dice el que en Él cree no es condenado ponle atención a esto pero el que no cree ya ha sido condenado gloria a Dios queremos estar con el Señor hay personas vamos a hablar de la competencia que le pone la iglesia católica al Señor hay competencia que le pone un santo y que se hace otro abajo y la vienta a otro y es que nos hace un milagros a la vieta de otro hay están y estamos haciéndose para atrás y desconfiando del poder que tiene el Señor amén ahí no pasa un solo Dios ahí no pasa un solo creador no hay nadie más amén y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre San Juan 3.18 el que en Él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios vamos a pararnos ahí un ratito mis hermanos ¿por qué mando esta advertencia? porque aquí hay muchas personas mis hermanos que están creyendo en otras cosas están creyendo en cosas mis hermanos que ni existen cosas que no están en la palabra de Dios y se desvían mis hermanos y ya es cuando dice el Señor ya están condenados esperamos el Señor que no seas condenado no dice que vas a ser condenado dice que ya has sido condenado ¿qué quiere decir eso? que puedes perder tu salvación ¿me estoy explicando? que puedes perder tu salvación los que estamos aquí los que nos están mirando en línea los que ya conocen al Señor este versículo mi hermano mi hermana es muy importante que tú lo graves en ti porque el día que tú mis hermanos te pongas rebelde con el Señor que no quieras nada con el Señor automáticamente estás perdiendo tu salvación ¿me explico? el Señor no dijo claramente mis hermanos Él dijo claramente que si lo confesaramos delante del Padre Él también nos confesará delante del Padre ¿amén? imagínense mis hermanos las personas que se mueren sin el Señor que están creyendo en todas esas cosas burguerías y monos y todo eso cuando llegue con el Señor ¿qué va a pasar? ¿y a ti? ¿qué te mandó? no, pues me mandó la palapana o qué, pues me hiciera y tú ahí cuando tú saludas tú también a mi izquierda y tú no vamos a saludar también tú también a mi izquierda y tú pues yo vengo de parte de de otros monos no sé cuántos a la hora que hay muchos mis hermanos yo ni sabía que hay un santo brutal de Nuevos Aires y te saludas con mi nombre mis hermanos lo que es mis hermanos la gente déjame decirte algo la gente está cuidada del Señor pero hay gente que están que están ciegas que no quieren mis hermanos que no quieren conocer al Señor ¿qué está diciendo el Señor aquí? ¿qué nos está diciendo? que el que lo viene dice que va a perder su salvación y probablemente que haya su salvación no automáticamente está separado del Señor estoy esperando del Señor que cuando tú salgas de aquí mis hermanos que lleves el evangelio del Señor que lleves la palabra de Dios es el trabajo de todos los que estamos aquí mi hermano mi hermana de llevar el evangelio de llevar la palabra de Dios a otro nivel ¿me estoy explicando? el querubín mis hermanos vamos a sonar de Satanás el querubín Satanás que le van a estar aquí era el encargado de la alabanza ¿me? en la presencia de Dios mis hermanos están los ángeles y tienen un director y ese director era Satanás también que estaba alabando al Señor cánticos nuevos nosotros vamos a hacer un cántico nuevo cuando seamos con el Señor ¿me? gloria a Dios que nadie va a conocer mi hermano ni tú mis hermanos wow él va a hacer un cántico nuevo que va a agradar al Señor por eso es importante mis hermanos aquí Satanás mis hermanos dirigió su final cielo a lo alto y me sentaré allí donde está sentado Jesús allí va a ayudar mis hermanos porque el Señor dijo cuando se fue yo me voy a ir ¿amén? y voy a prepararte digo un lugar para que donde yo esté usted está bien ese que está sentado en el trono es tu Salvador es tu Señor que está sentado esperándonos a nosotros ¿amén? mis hermanos Satanás ya no se reveló y seguimos a ser padres de la mentira era uno de los culmines de los ángeles que estaban alabando y glorificando al Señor las 24 horas pero el celo y la desobediencia lo apartaron del Señor ¿amén? esperando mis hermanos que ti también que el celo no te aparte del Señor que la desobediencia venga mis hermanos los que estamos aquí y esperando los que nos están mirando línea ya somos personas grandes de edad ya no hay mucho tiempo mis hermanos el tiempo está pasando ¿qué hora es? es hora de alabar y de glorificar al Señor ¿amén? de arrepentir mis hermanos y llegar a la presencia de Dios ¿amén? sabemos mis hermanos que todos los que estamos aquí y los que nos están mirando línea hemos cometido faltas el Señor ya sabe mi hermano mi hermana pero es hora de que le creamos al Señor en el primer versículo que leímos que decía no te he dicho que si crees que le das la gloria de Dios ¿verdad? es lo que el Señor quiere mi hermano que tú pongas tu confianza en Él no hay lugar mis hermanos en el cielo más que para el Hijo de Dios ¿amén? no hay lugar en el cielo mis hermanos para el Hijo de Dios esperándote a ti a ti a ti los que están atrás y los que están mirando en línea esperando por nosotros mis hermanos no dejes que Satanás mis hermanos te quedes aquí con Él yo me quiero ir con el Señor ¿amén? hallelujah la incredulidad mis hermanos es grande es grande la incredulidad hay personas mis hermanos que se ponen a mirar un juego de fútbol un juego de basquetbol y no ponen atención las doce vías que están hablando de algo allí lo que están diciendo allí mis hermanos es importante que nadie maquile tu mente nada más hay un salvador que te puede llevar a la presencia de Dios siempre eso hay que dar más uno dice la palabra de Dios mis hermanos que Jesús en su pueblo ponga atención a eso en el pueblo de Él yo sé que todos conocen al hermano Manuel como era en su pueblo y se van o sea quien otra vez este señor ya lo conocían mis hermanos a Jesús ya lo conocían de su pueblo ya sabían que era un hombre que hacía diagos que hacía señales que hacía cosas grandes mis hermanos pero aún así había incredulidad en su pueblo había incredulidad mis hermanos que no podía aceptar que Jesús hiciera esas cosas esas maravillas tan grandes amén dice Mateo mis hermanos 13 versículo 58 dice y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos wow le cerraron las puertas al señor le cerraron las puertas de su corazón está hablando de varias personas mis hermanos que no hizo milagros allí por falta de la incredulidad amén pero fíjense si leemos el versículo 54 no lo tiene Zephi allí en el versículo 54 de esto que estamos leyendo dice mis hermanos que la gente se preguntaba entre ellos quien es este que hace estas maravillas quien es este señor que no es el hijo del carpintero ya sabían ya habían mirado los milagros ya habían mirado todas esas cosas preciosas que Jesús hacía sanidades todas esas cosas que el señor hacía y no fue ni mucho milagros por la falta de la incredulidad de ellos amén esperando el señor que cuando él se tenía sana de aquí que tengas tu mente renovada que tengas tu incredulidad que la debes aquí que sigas creyendo que tienes un salvador que tienes un salvador que está intentando por ti el versículo 54 dice y viendo y viniendo a su tierra a la tierra de él al pueblo enseñaba en las iglesias sociales y las bocas de ellos de tal manera que se maravillaba y decía ¿de dónde saca esta sabiduría? y estos milagros eran feuros lo habían mirado ¿cuántos de los que estamos aquí? mis hermanos hemos mirado tantos milagros déjame decirte eso acerca de los milagros que fue lo que habló la pastora en el lugar mis hermanos cuando uno se enseña a creer al señor y depender del señor vas a mirar los milagros y lo vas a tomar como una cosa que no o sea así eres porque creía en el señor por eso el señor resucitó creía en el señor no había incredulidad creía en el señor por eso el señor nos salvó amén eso es lo que debes de tener en tu mente que eres un hijo o una hija de Dios que cuando tú sigues teniendo al señor él te va a dar la victoria amén en el versículo de Juan mis hermanos San Juan 21 versículo 6 aquí estaba otro varón también con una incredulidad otros de los que estamos aquí vamos a dejar la incredulidad hoy este día aquí amén y no vamos a dudar que el Dios de los milagros tiene algo bueno para ti amén el Dios de la incredulidad no debe de andar contigo amén quien es la incredulidad es Satanás amén tú sirves a un Dios grande dice la palabra de Dios en San Juan versículo 21 él le dijo echa la red a la derecha de la barca y hallaréis y echar vuestras redes versículo 5 Simón le confesa señor hemos pescado todo el día fíjense nada más el señor estaba diciendo de ahí dónde quedará la red a la derecha yo no estaba pescando aquí y hay un punto que les quiero dar mis hermanos eso quiere decir que Jesús estaba cerquita de la barca en la tierra amén pero el señor le dice echa la barca la red a la derecha yo digo que el barco puede ser como de aquí a aquí y nomás se vino así y aventó la red y dice la palabra de Dios mis hermanos que pescó muchos pescados que hasta las trenes estaban rompiendo y había barcas ahí paradas y les gritaba hey vengan para acá y ya no sé qué hacer con tanto pescado y tiene un milagro de Dios este día mis hermanos yo digo cuando este balón se acercó a tirar la red mis hermanos eso lo digo yo amén eso lo estoy diciendo yo que nadie va a decir a Jesús no se te olvide que está a la derecha amén no se te va a olvidar que está a la derecha pero amén porque Pedro mis hermanos quería poner la sabiduría de él en contra de la sabiduría de Jesús amén hemos pescado todo el día y vamos a caudar hay personas que han esperado por años mis hermanos por un milagro por la respuesta del Señor mis hermanos pero tenemos que mirar y enseñarnos a oír la voz de Dios amén Pedro dice hemos pescado todo el día y no hemos sacado nada amén y el Señor le ha dicho Pedrito no se te olvide que está a la derecha amén y dice la palabra de Dios mis hermanos que aventaron la red y no sacaron uno dice la palabra de Dios que casi se reventaba la red mis hermanos queremos bendiciones mis hermanos tenemos que enseñarnos a oír la voz de Dios amén queremos sanidades tenemos que enseñarnos a escuchar la voz de Dios y ya cuando lo escuchemos y saber que es el Señor mis hermanos gloria a Dios estar en obediencia estar en obediencia amén estar en obediencia en el Señor amén estar en obediencia en el Señor perdóname tengo cinco años Señor que he estado padre de la gloria esperando este milagro hay personas mis hermanos que no reciben su milagro porque no están en obediencia amén no están en obediencia pero yo digo que toda persona que está aquí mis hermanos han estado en obediencia porque aquí salgo del Señor amén aquí salgo del Señor deja decirte algo si ya estás en obediencia eso está bueno no le pongas competencia a tu creador amén nada más hay un Señor nada más hay uno que pagó el precio y se llama Jesús amén aleluya Dios es bueno mis hermanos no se te olvide que está respetada a la derecha es denegando todavía la experiencia a Jesús el creador bueno el que hizo los pescados amén y para mí estamos escritas allí porque Jesús estaba hablando de la tierra echa a la derecha Pedro bueno pues en tu palabra me voy a evitar a ver qué pasa no échame a la derecha yo digo que mi mamá se dio la vuelta así y acabo la ve y para afuera y tuvo que aventar aventar una palabra a los otros vénganse que aquí hay mucho pescado dice la palabra de Dios que llenamos todas las marcas aleluya es una bendición grande mis hermanos pero cuando Pedro reconoció mis hermanos el grano que estaba pasando que es lo que hizo Pedro que aquí una de los días se le dijo Señor apartate de ti porque soy pecador amén nosotros ahora estamos bajo la gracia de Dios amén hoy estamos bajo la gracia de Dios amén hoy empezamos todos tus pecados son borrados ya amén todos tus pecados son borrados ya amén son borrados no hay lugar para pecado mis hermanos amén no hay lugar para estar en desobediencia todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado amén quien dice ese soy yo la Biblia nos está llena de personas que creyeron en el Señor pero aún así estaban en incredulidad amén no estaban todavía reconociendo las palabras de Dios amén y en el libro de Juan también dice hermanos perdón de Lucas nos da la incredulidad mi hermano yo de un varón que conocía al Señor de un varón mis hermanos que servía al Señor en su iglesia de un varón mis hermanos que era sacerdote de la iglesia mis hermanos de un varón que llevaba sacrificio al Señor todos los días de un varón mis hermanos que amaba al Señor de un varón mis hermanos que conocía al Señor pero no tenía hijos no tenía familia y los que estamos aquí mis hermanos todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una bendición grande de ser madre y ser padre verdad mis hermanos aquí es mi varón mis hermanos y todos deben de saber de qué varón que estoy hablando mis hermanos es mis hermanos de sacerdote Zacarías todavía aún así tenía incredulidad mis hermanos amén cuando él era sacerdote está como si yo estoy aquí predicando mis hermanos y no creo en el Señor no creo en las maravillas que han hecho mis hermanos todavía tenía esa duda cuando se le apareció el ángel y le dice Zacarías tus peticiones y oraciones han sido escuchadas amén muchas veces de los que estamos aquí cuantos de los que estamos aquí no hemos querido que el Señor escuche nuestras oraciones que cambie a mi hijo que cambie a mi hija y porque no que cambie a mi padre amén aquí se le apareció un ángel del Señor y le dijo Zacarías tus oraciones han sido escuchadas y dijo y tu esposa la única que tienes porque ahora muchas personas que tienen dos tres puntos tu esposa es Elizabeth te va a dar un hijo y se llamará Juan aleluya y ella le dijo con mucho amor dijo y como voy a saber esto si ya soy un hombre de avanzada edad y mi esposa no le dijo que ya está vieja se lo dijo con mucho amor hay personas las mariquitas jóvenes que están aquí nunca le llames a tu esposa vieja cambie a mi hijo le ponle preciosa amén dijo como voy a saber esto si ya soy una persona grande de edad de que estamos hablando incredulidad y era un hombre que servía al Señor era un sacerdote que servía al Señor era un sacerdote que estaba sirviendo al Señor amén y ese viejo casualidad le tocó a él servir en la iglesia en la sinagoga llevar la ofrenda al Señor y se le apareció el Señor y que le dijo el Señor por tu incredulidad quedarás mudo toda la premia de tu esposa no va a salir palabra de tu boca fíjese lo que se estaba perdiendo por la incredulidad después mis hermanos que él sabía mis hermanos que era una descendencia de Abraham mis hermanos que Abraham fue padre mis hermanos pues ahorita mis hermanos padre de generaciones y más generaciones después de que él vio mis hermanos no vio mis hermanos pero supo mis hermanos de la presencia de Dios que se derramó en Abraham y en Sara esa idea y todavía mi hermano mi hermana estaba dudando dudando del poder de Dios amén de incredulidad y se perdió mis hermanos nueve meses de estar en silencio cuando le podía decir a su esposa como viene la pancita como viene el pey como viene esto y esto otro muchas veces las consecuencias llegan mi hermano mi hermana por la incredulidad y este es un varón que conocía al Señor y le servía al Señor y aún así estaba en incredulidad y a pesar de todo eso mi hermano mi hermana él sabía mejor que tú y que yo y yo se lo están mirando en línea lo que había pasado con Abraham y con su esposa Sara y todavía estaba en incredulidad ¿quién está conmigo? es muy importante mis hermanos cuando ya estás mirando tú las bendiciones del Señor cuando estás mirando y te digas es una gracia de Dios no sé es en incredulidad amén Zacarías ya sabía todo eso mi hermana después de haber sabido él que él sabía al Señor y sabía de Abraham el Padre de la Fe sabía de todas esas cosas mejor que nosotros pero aún así tenía incredulidad en su corazón ¿cuántos de los que están aquí sabemos y reconocemos que tenemos un Dios grande que tenemos un Dios precioso que tenemos un Salvador que tenemos algo grande que tenemos que descubrir ¿qué hora es? mis hermanos ¿qué hora es? es hora de alabar de glorificar al Señor y reconocerlo como el Salvador ¿me explico? en la Biblia mis hermanos nos da otro ejemplo ya cuando cuando entramos más en la fe cuando empezamos a cerrar más del Señor lo reconocemos como un Salvador ya ahí en la Biblia nos habla de un hombre que tuvo fe pero fue una fe grande mis hermanos hacia su creador no porque le ha ganado su hijo un hijo el Señor pero tenía una fe mis hermanos tremenda tenía una fe grande acerca mis hermanos de cómo estaba actuando él y siendo agradecido con el Señor y ese es nuestro Padre Abraham el Pilar Señor y fuerte en la fe amén si recuerdan que el Señor le dijo Abraham quiero que sacrifices tu hijo el único que tienes claro si se recuerdan de esto le ha dicho su Biblia quiero que vayas y lo sacrifices yo te diré yo te diré dónde lo vas a hacer y se fue mis hermanos dice la palabra de Dios que se fue a sacrificar su hijo Isaac pero hoy iba mis hermanos decidido a sacrificar a mi y cuando estaban arrancándose dice la palabra de Dios mis hermanos quiero crear eso dice la palabra de Dios mis hermanos que fue en el camino tres días de camino para ir a hacer ese sacrificio tres días mis hermanos ahora quiero que pienses te imaginas que iba pensando este varón de aquí a allá tres días de tormento voy a matar a mi hijo voy a sacrificar a mi hijo voy a llevarlo allá y te lo voy a dar para casa amén yo digo que no iba pensando eso mis hermanos cuando llegó aquí mis hermanos le dijo a los que amos ustedes espérense a ti wow yo y mi hijo iremos allá y haremos el sacrificio adoraremos al señor y volveremos atrás wow eso es algo tremendo mis hermanos eso es algo tremendo el padre de la fe él sabía él sabía mis hermanos que lo que el señor le había dado que no lo iba a quitar él sabía que tenía a su hijo y dijo ustedes esperan aquí nosotros queremos y haremos el sacrificio y yo y mi hijo adoraremos al señor y volveremos para atrás aleluya gloria a Dios sería usted capaz de sacrificar a su hija con él verdad que no este varón iba de ser vivo pero él sabía mis hermanos que el señor le había hecho una promesa y esas promesas todavía están para nosotros todavía están activas para nosotros no de que sacrifices tu hijo ya se sacrificó alguien por ti ya se sacrificó un varón perfecto amén la credibilidad mis hermanos muchas veces nos saca de la presencia de Dios nos saca de la presencia de Dios y es cuando llega la consecuencia y eso le pasó mis hermanos al pueblo de Israel también el pueblo de Israel mis hermanos después de que el señor después de que Moisés por supuesto con el poder del señor lo sacó de Egipto con brazo fuerte brazo extendido mis hermanos lleno de bendiciones lleno de prosperidad el señor lo sacó mis hermanos y aún así mis hermanos esa generación que sacó Moisés de Egipto no entró a la tierra prometida por falta de la incredulidad ¿sabías eso? no entraron por falta de la incredulidad amén cuando nosotros tenemos ya la certeza cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios grande que está con nosotros no debe de haber incredulidad pero pastor esto lo tengo aquí para luz al rato va a llegar no te preocupes fíjese estos varones los vamos a poner chillones vamos a hablar de pueblo de Israel chillones o llorones amén cuando el señor empezó a trabajar con ellos a echarnos a sacarnos toda de Egipto el señor mandó plagas dice que mandó enfermedades ramas sacos granizos lube todo lo que quieras decir tú mis hermanos le mandó todo eso yo digo con mirar todas esas cosas es para que ellos hubieran creído más amén ahorita lo que está pasando con toda esta pandemia lo que está pasando con toda esta enfermedad sabías tú que todos los países como están ahorita se están yendo abajo económicamente y hablando ahorita hay una tremenda hambruna mis hermanos en otros países por causa de esta pandemia amén y eso pasó mis hermanos al pueblo al pueblo de israel también eso le pasó al pueblo de israel pero la misericordia de dios ellos estaban viendo que si no soltaba el faraón les mandaba otro castigo les mandaba esto les mandaba camisos les mandaba eso y eso hasta que dios que no puedo con tu dios entonces llévatelos y se los llevó mis hermanos pero aún así estos llorones chillones todavía estaban dando la espalda al señor hoy estaban con su incredulidad así como muchos de los que estamos aquí ya tenemos la incredulidad mis hermanos de que el señor no puede hacer eso hay personas incrédulas mis hermanos que no creen en el señor amén que no miran las maravillas hoy sé mis hermanos después de que les dio agua de la roca a mi hermano yo les dio agua que esparó el mar eso sería que es la rodilla como un perro dijo señor apártate de mí porque soy pecador que mi razón que se abre el mar que colpió la roca con un pan y les dio agua de beber que el señor iba con ellos mis hermanos de día nos protegía con una nube para que no les diera el sol y de noche los calentaba con la antorcha de él esos son maravillas como dijo el hermano israel grandes y maravillosas son vosotras no nos escuchan desde la incredulidad no nos deja dar el paso siguiente no nos deja mis hermanos la incredulidad la incredulidad la biblia también nos habla mis hermanos de una mujer para las mujeres que están aquí de una mujer que se sostuvo en su fe que le fue fiel al señor las que son madres aquí y por lo menos muchas cosas van a ser madres pero Dios hace milagros amén la biblia nos habla de una mujer que se llamaba Ana que su fe estuvo consagrada al señor así como quiero este día yo mis hermanos que su fe esté dedicada al señor confiando en el señor yo sé que sé que sé que Mariana mi mamá mi papá mis hijos mis parientes todos se van a convertir al señor yo sé que esa enfermedad no va a durar toda la vida yo sé que este pago que tengo no me va a evitar de servir al señor esta mujer dice la biblia mis hermanos que lloraba por un hijo mis hermanos que le amaba al señor por un hijo y dice la palabra de Dios mis hermanos que fue mis hermanos al tiempo del día que hacía el sacrificio antes de decir algo yo no quiero que se lo meta la cabeza bueno pues nada más una vez por año voy a venir no mis hermanos esa vez cuando ellos iban llevaban un sacrificio al señor ¿me explico? porque antes tenían que sacrificar algo de lo que el señor les había dado acuérdate que ahora alguien hizo un sacrificio por ti ¿me explico? ya no hay cuánto sacrificio que hacer y esta mujer dice la palabra de Dios que cuando llegó al templo a la casa de oración dice la palabra de Dios que cayó mis hermanos en llanto mis hermanos así como hay muchas mujeres que le han pedido al señor por un hijo por un grano de que el hijo cambie de que la hija cambie de que serviera al señor esta mujer dice que estaba quebrantada en llanto mis hermanos quebrantada en llanto en cada rogando al señor y llorando y pidiendo al señor por un hijo aleluya y con la promesa que le dijo al señor si tú me lo das padre de la gloria te lo dedico a ti aleluya cuántos de los que están aquí mis hermanos pueden hacer esa promesa que han pedido un hijo o una hija al señor y cuando traiga al señor ¿me explico? deja que el mundo se los quite ¿qué es lo que pasa eso mi hermano mi hermana es cuando empieza la integridad no pues así era mamá así era papá no no debe de ser así ¿verdad mis hermanos? tenemos que guiar al señor a nuestros hijos al señor hasta el sacerdote de allí o el pastor la rebeñó ¿qué tienes tú mujer? ¿por qué ese llanto tan grande que tienes es tan borracha ¿qué es lo que tienes? y se digiere ya tu trago que te tomates y levántate y ella dijo no yo no he tomado yo no he hecho nada mi espíritu está dolorido se imaginan mis hermanos la palabra de Dios que se burlaban de ella porque no era mamá se burlaban de ella las montercitas siempre yo miro eso en mis nietas nos miro eso en mis nietas que hasta la más chiquita ya anda caminando la que sigue es la más chiquita ya también tienes un mono y trae un baby y lo agarra y dice baby y ahí lo trae en los brazos desde que nace la montercita mis hermanos tiene el deseo de ser madre amén tiene ese deseo femenino mis hermanos de traer vida al mundo ¿por qué? porque para eso lo está con el señor amén y ya no mis hermanos no tenía ese privilegio de traer vida a este mundo y ella le dijo al pastor o al sacerdote que estaba allí mi alma está convojada estas otras palabras mis hermanos estaban doloridas porque se burlaban de ella amén acuérdate que muchas veces nosotros oímos personas que nos hablan y no saben mis hermanos que nos están lastimando con sus palabras amén yo vi a personas y usted por qué no tiene familia no es un negocio porque no tengo familia amén hay personas que no pueden tener familia amén o hay personas que no tienen familia pero esta mujer tenía un hijo mis hermanos y ella fue y dice la palabra de Dios que estaba en la iglesia derramando alguien más mis hermanos pidiéndole al señor que se compadeciera de ella ¿cuántos de los que estamos aquí mi hermano mi hermana queremos que el señor se compadezca de vosotros por una necesidad que tenemos yo sí yo tengo necesidad ¿qué hora es? el señor dice lo que he dicho que si qué si crees me das la gloria de Dios ¿cómo es la gloria de Dios? que digas tú pues no sé ni cómo llegaron estos mil dólares a mis manos ya dice el pago de la casa eso es mirar la gloria y misericordia de Dios ¿me estoy explicando? dice el salmo 91 todos deben de saber de memoria mis hermanos todos los que estamos aquí debemos de saber ese salmo de defensa ese salmo de saber que nosotros tenemos un salvador cuando el señor oyó mis hermanos la petición que le estaba haciendo la hermanita que le dijo sabes que te voy a bendecir te voy a dar un niño y eso fue todo mis hermanos la bendición del señor nos separó allí si seguimos leyendo mis hermanos dice la palabra de Dios que todavía el señor la bendigo grandemente con hijos aleluya gloria a todos grandemente con hijos mis hermanos que rápido porque va a tener otro niño y otra niña y otro niño y no sabemos cuántos tuvo mis hermanos pero cuando el señor te bendice él te va a bendecir él te va a dar la mano y llegas pero que tuvo que hacer esta mujer de mano de mano de mano dejar su intermunidad a una deja su intermunidad de que no puedo ser salvo dejar su intermunidad de que no tengo que ya tengo un mes que me van a cortar la luz no se acuerden aleluya yo antes de llegar sin luz en mi casa que me van a cortar la luz gloria a Dios aleluya mis hermanos cuando el señor dijo que no te iba a dejar no te va a dejar no es que nosotros somos nosotros nos apartamos de Dios y estamos con esa intermunidad preferimos creerle al mundo que creerle a Dios que el señor no lo advierte no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios y eso es lo que el señor quiere que sigas creyendo a él cuando el señor llegó a la petición de Ana y eso va para ti también mis hermanos salvo 91 versículo 14 dice por cuanto en mí ha puesto su nombre gloria a Dios yo también lo libraré le pondré algo por cuanto he conocido su nombre el señor conoce tu nombre sabe la necesidad que tienes sabe lo que necesitas mi hermano sabe que necesitas una reconciliación con tu papá con tu mamá con tus hijos él sabe mi hermano mi hermana pero tienes que ponerla primero es lo que nos está diciendo la palabra de Dios que tienes que poner al señor primero ¿me explico? y no dudar cuando voy a la reconciliación con mi hija cuando voy a la reconciliación con mi mamá tiene que mirar algo un cambio en ti tiene que mirar que tú eres diferente tiene que mirar que tú sirves al señor tiene que mirar que en realidad te lo voy a decir en inglés que en realidad eres tu río que en realidad eres la verdad que en realidad eres la persona que tú dices que hablas amén porque te puedo mirar ahorita no que sí que soy cristiana que soy nosotros que llegamos al señor ¿cómo te dabas ayer? que estabas cayendo mi hermano si vamos a decir que somos cristianos si le vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos a nuestras hijas y principalmente a nuestros familiares tiene que ser una vida correcta una vida que le agrade al señor ¿me explico? dice el señor en el versículo 15 dice me invocarán aleluya ¿cuántos de los que estamos aquí hemos invocado al señor? ¿cuántos de los que estamos aquí queremos invocar al señor? dice me invocará y yo le responderé ¿cómo le respondió a Ana? ¿amén? ¿cómo le respondió a Ana mis hermanos, mi hermana? dice me invocará y yo le responderé pero muchas veces tenemos la intermunidad o sea en un año dice la palabra de Dios estamos hablando de Ana mis hermanos que ella estuvo orando y iban y haciendo los pasos haciendo el sacrificio al señor y como quiera no agarraba su hijo o su petición que ella le había pedido al señor ¿me explico? pero la palabra de Dios dice que el señor escuchó ¿eh? dice me invocará y yo le responderé aleluya ¿cuántos queremos que el señor nos responda este día? puede ser este día puede ser mañana pero no perder la esperanza de que el señor te va a responder ¿amén? que el señor te va a dar ese precioso bueno pues todos los que están aquí ya tenemos hijos ¿amén? pero que el señor te va a dar otro ¿amén? que el señor te va a llenar de su gracia que el señor te va a llenar de salud y que el señor te va a llenar de una relación mejor con tu esposa con tus hijos dice me invocará y yo le responderé y luego lo bueno dice con él estaré yo en las angustias aleluya ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos angustias? tenemos una angustia con nuestro padre con nuestra madre ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos angustia con nuestros hijos? ¿cuántos de los que nos están mirando tienen una angustia con una relación con su hija con su hijo? hay varias personas que no saben mirar al mundo nada más con el infame de los padres no es que así hizo yo así hizo mamá y así hizo papá no el que te hizo fue el señor ¿amén? tú fue que te metiste allí ¿amén? cometemos errores gloria a Dios por eso ¿amén? por esos errores estamos aprendiendo todos y cada uno de los que estamos aquí ¿me explico? va a haber errores pero cuando nos enseñamos a defender del señor él nos hará una victoria ¿amén? dice con él estaré yo en las angustias lo libraré y lo glorificaré gloria a Dios aleluya glorificar quiere decir ¿qué? que te va a dar consuelo ¿cuántos queremos ser consolados por el señor? que nos hagan consuelo también yo a veces necesito consuelo también a veces me hacen cosas que dicen hermanos miembros de la iglesia me hacen miembros de las otras iglesias me hacen cosas hermanos míos pero hay un consolador ¿amén? hay alguien que está consolando y que está entrecediendo por ti día y noche ¿amén? dice yo lo consolaré dice hermanos le van a decirte algo el consuelo que el señor da es un consuelo limpio sin rigor que no te lo va a reclamar mañana ¿amén? porque hay personas que dicen recuerda te lo quise por ti él no él no te lo va a estar recordando dice lo saciaré de larga vida ¿cuántos queremos aquí tener larga vida? ¿amén? es para dar confianza en el señor dice lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación ¿cuántos queremos ser salvados esta mañana mi señor? y eso ¿qué es? dice el señor nos está ofreciendo un paquete grande no nada más para ti nos está ofreciendo un paquete grande que incluya a tus hijos a tus hijas a tu mamá a tu papá a tus hermanos ¿amén? pero tenemos que dejar la incredulidad acordarnos que el señor tarde o temprano él nos va a hacer una visita ¿amén? dice lo llenaré de larga vida gloria a Dios ¿qué hora es mis hermanos? ¿qué hora es? es hora mis hermanos de alabar glorificar y creerle al señor ¿me explico? es hora de creerle al señor ¿qué hora es? es hora de creerle al señor es hora de decirle mis hermanos padre de la gloria yo creo en ti Ana no se dio por vencida ¿amén? Ana no se dio por vencida siguió creyendo en el señor siguió alabando al señor ella iba y derramaba sus lágrimas de la iglesia de la sinagoga que era la iglesia ella iba mis hermanos y se quebraba ante Dios se quebraba con sus problemas con lo que llevaba ella ella iba mis hermanos y lo dejaba allí al señor ¿amén? ella iba con toda confianza Ana creyó y Dios le puso a ella un hijo y varios hijos de su mano pero ella le puso todas a confianza en Dios ¿qué hora es? mis hermanos es hora de creerle al señor diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío consolador mío eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón mi alma traba al señor mi alma tiene sede de ti ¿amén? gloria al señor ¿qué hora es? es hora de arrimarnos al señor es hora de estar con el señor dice diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré aleluya aleluya así la estaba Ana dándole gracias al señor las mamás que están aquí papás que están aquí deberían estar agradecidos con el señor de que los ha llenado de su gracia y los ha hecho ser papá y ser mamá ¿amén? aleluya déjala en que no llegue afuera tarde o temprano el señor te va a dar ese mirado que tú quieres ese mirado de tener una reconciliación con tus hijos con tus hijas y por qué no con tu novia y tu gobierno aleluya gloria a Dios porque hay yernos que se portan más con la suena amén yo no soy así porque mi señor aleluya perdón así porque mi mi mujer aleluya pone en línea que la pasivo a ser mi mamá amén o que pasivo a ser mi papá amén gloria a Dios la honra y la gloria es para el señor amén dejar la incredulidad afuera amén gloria a Dios ¿está conmigo? dejar la religión afuera dejar todo lo que no le gusta al señor tú sabes que es lo que no le gusta deja decirte algo el señor ya sabe el pecador que es o crees que se ya sabe él ya sabe lo que no le gusta de aquí a no yo que no le gusta de aquí a viura amén ya sabe lo que es tú tú no necesitas decirte nada más que llegar y arrepentirte señor te voy a estar pidiendo por mi hija que cambie te voy a estar pidiendo por mi padre que cambie te voy a estar pidiendo señor pero hay personas que nada más que piden por los 10-15 minutos y yo ya se olvidan del compromiso que hicieron con el señor que ellos van a estar pidiendo amén vamos a dejar de pedir la semana pasada y yo digo que probablemente hay personas que cuando le van a dar gracias al señor por los alimentos le dan gracias y ya todo el año ya no va a haber problema ya van a pedir las gracias por toda la comida no mis hermanos las gracias y la convicción deben de ser todos los días en cuanto nos levantemos darle gracias al señor y no dudar vamos a tener esa incredulidad de que él te puede llevar a otro león de que él te puede llevar más allá de lo que tú miras amén dice la palabra de Dios Juan Pablo mis pensamientos no son los mismos que tú tienes decir tengo planes grandes para ti y hoy puede ser ese día amén hoy puede ser ese día que cambie todo el sistema hoy puede ser el día mi hermano mi hermana de que le demos la honra y la gloria al señor les digo para aquellos que lo miran aquí mis hermanos si tú no has recibido al señor como tu rey salvador hoy puede ser el día de que le des la vida al señor los que están aquí si hay personas que no han recibido al señor como su rey salvador hoy puede ser el día también amén hoy puede ser que le quieras un contrato nuevo con el señor amén y que le digas como si te pusieran un 45 en la espada me rindo me rindo pero muchas veces preferimos que el mundo nos haga rendir ¿verdad? nos rendimos ante los vicios nos rendimos ante lo que el señor nos ofrece te lo voy a decir de vuelta nada más hay un salvador ¿qué hora es? es hora de darle la honra y la gloria al que la merece amén los que no vieron en línea si te lo has recibido al señor y no sabes cómo hacerlo yo te voy a guiar si acaso quieres recibir al señor pon tu mano allí estás mirándonos si estás en vengo pon tu mano y se quita el teléfono y repite conmigo señor Jesús te necesito padre de la gloria sé que soy pecador sé que moriste por mis pecados señor hoy este día te recibo como mi rey salvador te reconozco que tú eres hijo de Dios reconozco que tú moriste por mis pecados en el nombre de Jesús te recibo como mi rey salvador si hiciste esa declaración bienvenido a la familia de Dios si no tienes iglesia visión tiene las puertas abiertas y si no tienes iglesia sino desde aquí de la gloria arriba de una iglesia donde se predica la palabra de Dios amén gloria para los que están aquí mis hermanos hoy es día de comunión amén hoy tenemos un unión hoy es primero del mes cada domingo día primero del mes el pueblo de Dios inició tierra de comunión amén y hoy mis hermanos puedes servir de actitud y respaldo de la gloria de hoy amén